Luz, Cámara, Acción. Dios lo bendiga. Jesús te bendiga. Esta es la segunda parte del tema Un solo nombre dado a los hombres para ser salvos. Jesucristo, el cual te ama y quiere salvarte. Dice esta palabra en Romano capítulo 10, verso 17. En el nombre de Jesús dice así, Amén. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuevamente la citamos. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La primera parte estudiamos y aprendimos que hay un solo nombre dado a los hombres para ser salvos. Jesucristo. Y si queremos ser salvos, nuestra fe debe de ser puesta en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Ya que aquí dice que así que la fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios. Me llama mucho la atención donde dice que la fe viene por el oír. Porque por mucho tiempo habíamos escuchado que hay personas que enseñaban y decían que la fe es a través de algo que tú ves, de algo que tú estás mirando y tú depositas fe en algo que ves, en algo que está delante de ti, el cual tú puedes mirar con tus ojos. Pero vamos a aprender de la palabra de Dios que es la palabra más segura que hay en esta tierra. La cual dice que es tan segura que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. La palabra de Dios es la verdad y la palabra de Dios dice que la fe viene es por el oír y por el oír palabra de Dios, no por lo que vemos, no por lo que mis ojos puedan observar o captar, sino por escuchar palabra de Dios. Es tan interesante la fe que dice también acerca de ella que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve porque nadie ha visto a Dios jamás. Sin embargo, si tenemos la oportunidad de escuchar su palabra, por eso podemos decir que tenemos fe en un Dios que no hemos visto, pero sí hemos escuchado su palabra porque la fe no viene por ver a Dios, sino por escuchar su palabra y la fe en Jesús en su nombre, en su palabra, es la que nos dará la salvación de nuestra alma. Necesitamos dirigir nuestra fe en el lugar correcto, en la dirección correcta y la Biblia dice que la dirección correcta de nosotros dirigir nuestra fe debe de ser dirigida hacia Jesucristo, Señor y Salvador nuestro y en su palabra. No porque hemos visto a Jesús, sino porque tengamos su palabra. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Como dice la Escritura, andamos por fe y no por vista. Es decir, si es una convicción que no se ve, entonces mi fe no está basada a algo que yo veo. No está basada a un cuadro. Mi fe no está basada a una estatua. Mi fe no está basada a una imagen. Mi fe no está basada a algo creado por el hombre. Mi fe está basada a un Dios que no veo, pero sí siento su espíritu y tengo la oportunidad de estudiar y de escuchar su palabra. Dios te bendiga. Dirige tu fe a Jesús con tu espíritu y serás salvo porque por fe somos salvos. Por fe somos salvos y este don es de Dios y no de nosotros. es por gracia a través de la fe y la fe no es por lo que ves sino por escuchar la palabra de Dios y creer en Jesucristo. Jesús te bendiga y escucha esta alabanza para que entienda que Jesús te ama y te quiere salvar. Gloria a Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga. Cierra ahí. Cierra. Cierra.